Mañana, volvieron a abrir el caso, lo van a buscar, yo sé que Andrés va a regresar Tu vida se aferra a la esperanza, mientras Santiago entra en acción Todo ese niño que se mostraron hace un año, el hijo de Nuri García Y una nueva pista No tuve nada que ver con esa bruta Apuntará hacia los culpables Lo mismo diga Consuelo, la novia del auto ¿A Consuelo? Vuelve a mí, mañana a las nueve horas El transporte, lo punto indispensable Mañana, volvieron a abrir el caso, lo van a buscar, yo sé que Andrés va a regresar Tu vida se aferra a la esperanza, mientras Santiago entra en acción Todo ese niño que se mostraron hace un año, el hijo de Nuri García Y una nueva pista No tuve nada que ver con esa bruta Apuntará hacia los culpables Lo mismo diga Consuelo, la novia del auto ¿A Consuelo? Vuelve a mí, mañana a las nueve horas El trombo Vuelve a mi avance del capítulo de mañana Amigos, ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo Y bueno, las cosas se terminaron saliendo de control Santiago ya prácticamente tiene nombres Consiguió información valiosa Este fue tras unos sicarios Que tuvieron que ver con la desaparición del mismísimo Andrés Así que ojo Porque hay que tener muchísimo cuidado Estos revelaron nombres Y adivinen que dijeron Que todo es culpa de Fausto Y de Consuelo Y obviamente Santiago dijo Consuelo Él sabe que Consuelo es la hermana de Nuria Así que ojo Porque esto se va a descontrolar Ya Santiago prácticamente tiene Dos nombres importantes A los verdaderos culpables Así que ojo Porque esto se va a poner muy complicado Santiago ya sabe que Consuelo Está detrás de la desaparición De su propio sobrino Así que ojo Porque esto se va a poner muy pero muy interesante